Papá Luchón mantiene sólo a ocho hijos. Jesús Cedillo López, originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, llegó a Matamoros con su esposa, quien después lo abandonó, y ahora tiene que mantener a sus ocho hijos él solo. Hubo una denuncia hacia el DIF sobre ocho hijos que se encontraban abandonados en una vivienda ubicada en el fraccionamiento industriales 2, por lo que obviamente acudieron las autoridades. Al llegar al lugar se percataron de que el niño mayor de tan solo 10 años de edad es quien se encargaba de cuidar a sus hermanos menores. Las autoridades del DIF actuaron de manera inmediata con la finalidad de abrir una investigación sobre el caso. Sin embargo, al realizar los estudios correspondientes, tanto de los menores como del padre de familia, confirmaron que no hay ninguna irregularidad en cuanto al abandono de menores. Yo me quedé solo con mis hijos, son nueve pero solo me quedé con ocho, una bebé se la llevó su mamá, pero yo solo mantengo a mis hijos y sí los tengo que dejar solos para poderles llevar de comer a la casa. Dijo Jesús Cedillo López, quien ahora es un papá luchón que vino a Matamoros por mejores oportunidades de trabajo. ¿Qué opinan de este caso? Mi nombre es Sara Celis Salazar, no olvides que esto es Easy Soul.